Mi cuerpo, sus caras no quiere vestir, el aire a mi pecho se quiere salir y el agua con mis ojos se quiere salir. No sé qué me ocurre, no sé qué me pasa. Sin ti, la vida no tiene sabor. Sin ti, la tierra paga su calor. Sin ti, yo no quiero vivir. Sin ti, yo no quiero morir. Sin ti, los dulces no saben igual. Tengo que dar un pastelito, tío. Sin ti, no hay agua en el mar. Sin ti, yo no podré respirar. Sin ti, mi cola no podrá jugar. Sin ti, no late ya mi corazón. Sin ti, nunca más cantaré una canción. Sin ti, peladilla, esta vida no podrás regalir soportar. Sin ti. Más, cuando todo perdido parecía para el dragón, llega su haba la madrina, de varita peregrina, cocorucho de cartón. Vienes de las estrellas, entre nubes de colores, llena de tules y de flores. De las hadas, la más bella. Aquí estoy porque he venido, triste dragón, a salvarte y en mis brazos a llevarte de aquí volando a tu nido. Soy tu dulce haba la madrina, que al verte tan confundido, tan pachucho y tan corrido, vengo ahora a rescatarte. ¡Justicia con los dragones, que ya está bien de matallos, coge ellos y encarcelá ellos, y pon ellos en los cuentos como si fueran bribones! ¡Principe bello te haré, con mi varita de amor, de a caballo, con primor, que eres un gran caballero, y los de capo y sombrera. Ya nadie se reirá, ni piedra te tirará, la que empieza te quedará, ni un palacio te dará. ¡Callado, hermoso manser, tan dulce como la miel! ¡Principe bello te haré, con las jardines de rosas, con las gallas y envidiados! ¡Principe bello te haré, con las gallas y con mil cosas! ¡Principe bello te haré, los dos, juntos y felices! ¡Principe bello y felices, toda la vida estaréis! Mi querida madrina, te agradezco a este don, mas no quiero ser princesa, prefiero morir dragón, no quiero de los plazones, de las normas europeas, no quiero de los papeles, que dicen siempre lo que hay que hacer, no quiero de las coronas, que hacen daños en las sienas, no quiero de las comidas, sentados y con mantelos. Yo quiero que la princesa viva en la cueva a mi lado, que acaricie mis escamas, que me haga canciones de cuna, bajo la luz de la luna. Yo quiero que sus dulces besos agrandirse mi piel, quiero tener su cabeza, sus manos y sus pies, quiero su cuerpo entre flores, quiero pintar mis primores y muchas canciones hacer. Y quiero que ella me quiera, pero en mi cueva ha de ser, si ella, si no me quieres, solo quiero perder. El asunto es complicado, seguir querer el dragón, con eso no había contado, puedo hacerte poderoso, príncipe, rey, hasta oso, pero casar un dragón y una princesa, es dudoso, un asunto sospechoso. ¡Adiós! ¡¿Quién es un alejadazo? Espérate aquí abajo, yo voy al palacio a ver, no la moda se tenebre, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ay madre, qué compromiso, se decide solución! Sigamos para adelante y veamos cómo acaba esta enredada cuestión. ¡Adiós! Y al marcharse de la madrina, le deja tan confundido, tan triste y descolorido, que se aloja en un rincón, bajo la luz de su pe... Bajo la luz de... Bajo la luz de... Bajo la luz de la... Bajo la luz de la llena llena de su pena. ¡Adiós! Y es que el efecto es el día que el rey ha decretado que el enlace se celebre, tal y como está mandado. ¡Adiós! 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 ¡Que traigan al reverendo, que estén todos preparados, que vengan el noviambitado y todos los invitados a la iglesia para el ministro! ¡Que preparen el banquete, sino de pollos, capones, con manzanas y melones, que hayan muchos filetes! ¡Que traigan muchos jamones, helados de chocolate, cuatro latas de tomate y mil cajas de bombones! ¡La tarta anunciar que sea de miel y de caramelo, y que llegue de aquí al cielo, que el mundo entero la vea! ¡Vino como pa' una boda, o mejor como pa' dos! ¡Así lo ordenamos, no! ¡Ah! ¡También un poco de soda! ¡Adiós! 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 ¿Dónde está? ¡Para la boda preparado! Mientras tanto, el Haga ha encontrado a Peladilla, paseando por su jardín, y entre sauces, llorones y jazmín, muy triste y melancólica, la ha hallado. ¡A mí, tú, a mí, tú, a mí, tú! ¡Aleja! Necesita peladilla, te estás poniendo amarilla, ya que esto no puede ser. Yo sé muy bien que te ocurre, yo sé muy bien que te pasa. Y es que tu padre te casa con el tonto de mi andilla, que es bajito, que no te gusta, que encima tiene pelillas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo tengo la solución, antes de llegar de esta duda, que parece un panteón. Tengo un novio para ti, Chansipiluri, que ese sí te gustará, y que se muere de amores muy cerca de este lugar. Él, que te canta canciones y te borda cortinones. Él, que te baña en las flores y te mete con olores. Él, que es grande y generoso. Él, que no quiere vivir, porque sin ti no es dichoso. Él, un dragón amoroso. Y no este pelón odioso. ¡Atención, el rey! Te ha cambiado la barriga, que se tapara el casamiento. ¿Cómo? Pues no está preparada y con mantilla adornada. La gente está engananada, en la capilla sentada. Hijita, nos ha pesado aquí. Mi padre rey de ellos. Yo con él se le no le caso. Que es muy feo y muy payaso. Y no me canta canciones. Solo sabe pelear y con su espada jugar. Va siempre en ese caballo. Con un sombrero de plumas. Que me hace estornudar. Que me hace emparecer. Verlo ya. Es un padecer. Con él no me he de casar. ¿Cómo? ¿Que oyen mis orejas? ¿Insultos, mofas y quejas? Abra vos y seré rey. Como manda el pregón. Así que, andando a tu cura que no te la bendició. Hijita, sabes que te quiero bien. Y me da pena casarte. Pero ya no es ocasión. Eh, te salvo. De las caras en las que te tenía trago. Yo ya le he dado ya el tronado. No hay ninguna solución. No lo hagas, princesita. O serás muy desgraciada. Te lo dice el corazón. Y te lo dice esta hada. Tú sabes que no le quieres. Tú sabes que no lo amas. Estará siempre a caballo. Y lo metieras en la cama. Si tú te has prometido, no te casaré con él. Yo, desde luego, a la negra y a la china. No me caso con el mono ni aunque lo mandaré a él. ¿Por qué es eso de mono? No lo habrás dicho por mí. Cuando me case verás, sí te vas a arrepentir. Mono yo, hombre. Mono sí. Un mono y requete mono. Y requete que te mono. A ti no te quiero. No. Y a él sí le quiero. Sí. Encontré el amor de mis amores entre la luz del sol y entre las flores. Oyendo ayer la buena y a jazmí con sabor a su rojo y a regalí. Regalí a no, no y no. Ya sé lo que aquí pasa. Pero no, no y no. No entra un dragón y pasa. Con lo que es como un dragón. Tú, en realidad lo ordenás. Si no te gusta el novio, digo, el novio, con perdón. Pues miras para otro lado. Cortaremos la cabeza a ese dragón por malvado. Vosotros os casaréis y este cuento se ha acabado. Así es como se ha hecho siempre y así será ejecutado. Dice que no quiere salir de la cabina. Dice que se muere del dolor y de la pena. ¡Qué pena más grande que maten al dragón! Todos le llevamos en el corazón. No quiere colar la vitra y el sillón. Le cortan la cabeza porque quiere ser tan. ¡Qué pena más grande que maten al dragón! Todos le llevamos en el corazón. ¡Qué pena más grande! Contaba las estrellas en noche serena. Cuidaba del jardín. Regaba las sustancias. ¡Qué pena más grande que maten al dragón! Todos le llevamos en el corazón. Habiendo derrotado al dragón En Buenaliz se casa Belón de ardilla Con princesa peladilla Y habrá corte de cabeza Del mano de Legaví Ya el verdugo preparado Para esta faena está El cura está al otro lado Pues la boda hoy será Que el rey ha dictaminado Que haya fiesta en el lugar Y que cante todo el mundo Porque es hora de cantar Y que baile y que coma Muy alegre deben estar Está prohibido estar triste Porque el rey lo ha decretado Todo el mundo a reírse Puesto que aquí está ordenado Y el que no siga la orden Ha de ser encarcelado Ay, qué rica de la pelisa Se ha acabado en la camisa Ey, respeto de botes Es que tienes que tantito Estaba en el cobo Ay, qué rica de la pelisa Se ha acabado en la camisa La monigote Atención al personal Que la boda va a empezar Que la boda va a empezar Que la boda va a empezar No, no, irra que te no ¡Alto! Quiere todo el mundo No puede acabar así De esta forma la función No lo voy a consentir Esta boda desdichada Ni que corten la cabeza Alejado de esta hada Yo digo las dos pulguitas Que te lo salvan Valita Con tu magia tan bonita A él Y a la gentecita Pluma, rumosa Pulito de rosa Que se arregla aquí Esta cosa Ha salido mal Marita Toda la combinación Al soldado de casita Son el dragón El donto del pelón Ay, madre Qué confusión Vamos a probar de nuevo A bregar un tijolón Runa, rumosa Pulito de rosa Que estaré aquí Esta cosa ¡Otra vez! Te has confundido Corta la cabeza al rey Y eso Va contra la ley Y allá En el otro lado Va a quedar el dragón Con el impresionado La que has amado Arreglando tu acción Láganos el camón Amor, tú, hermosa Milito de rosa Que estaré aquí Esta cosa Esto ya es demasiado Esta vez Te la has ganado Corta la cabeza al tonto Se caza el rey soldado La princesa Ha volado Te avisé Ya no te quiero Te cojo Te tiro a un lado Cuando el hada madrina La marita tiró Acontece de pronto Una transformación La marita tiró a la cabeza al tonto